Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Leon ha dado luz verde por unanimidad a la modificación de la ordenanza de circulación y seguridad vial de peatones y ciclistas y que afecta de forma directa a los vehículos de movilidad personal. La principal novedad que tendrá carácter obligatorio para los conocidos como VMPs es que la circulación deberá realizarse siempre por la calzada. Todos los grupos municipales se han mostrado a favor de esta medida, aunque Ciudadanos instaba a incorporar matices en materia de seguridad vial para los usuarios de patinetes eléctricos. Hay ciudades como Madrid donde es obligatorio llevar el casco en patinete eléctrico para usuarios menores de 16 años. En Sevilla, por ejemplo, resulta obligatorio a cualquier edad. Otras ciudades simplemente realizan una recomendación sobre su uso como medida de seguridad, que en algunos casos puede salvarte la vida. Durante su tránsito, los conductores de estos vehículos deberán acomodar la marcha a la de los peatones en zona de prioridad peatonal, manteniendo la distancia mínima de un metro y evitando molestias. El Pleno de noviembre, que ha contado con unanimidad en todos sus puntos, salvo en las mociones presentadas por parte de algunos grupos municipales, también aprobaba la modificación del precio por kilómetro recorrido por parte de los autobuses urbanos y la prórroga del contrato con ACCIONA para el mantenimiento de los espacios públicos de León por una cuantía de casi 3 millones de euros y que caducará el 11 de noviembre de 2021. El Pleno de noviembre